¿Qué es el Cruz Azul? ¿A Cruz Azul? ¿Cuántos, cuántos? Este... Unos... Ya al global... 4-3 ¿Vas a seguir los dos partidos? ¿Dónde? ¿Vas a ver los dos partidos? Me voy a tratar, a ver si hay chance Gracias Pienso que va a ganar el América, pero ojalá ver el Cruz Azul O sea, cualquiera te vas ¿Cuánto? ¿Un resultado América por Cruz Azul? ¿América cuántos? No, no sé Son dos partidos, pero pienso que al final Va a ganar el América, pero bueno Mi corazón está con cuidado ere! Nitesta Decar ¡Gracias!